¡Muy buena familia! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a traer todos los cofres que podemos encontrar en el juego de God of War Ghost of Esparta. Os voy a traer todos los ojos de Gorgona, todas las plumas de Fénix y todos los cuernos de Minotauro que aparecen durante todo el juego y durante todo el trayecto de God of War Ghost of Esparta. Así que dicho esto, ¡vamos a empezar ya! ¡Vamos a empezar! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. En fin familia. Espero que os haya gustado este video. Espero que os haya encantado y sobre todo espero que os haya ayudado a encontrar todos los cofres de God of War Ghost of Esparta, ojos de gorgona, todas las plumas de fénix y todos los cuernos de minotauro. Espero que os haya gustado el video. Ya sabéis, si os ha gustado el video, pues dadle una manita arriba, también os podéis hacer miembros del canal, os dejaré por aquí un circulillo para que os suscribáis al canal y por aquí os dejaré más videos de God of War por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más familia. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.